Música Juan, vacilate esto. Este periodo que estamos viviendo está marcado definitivamente por una evolución tecnológica que todavía no dimensionamos el impacto que tiene. Pero ya hay señales. Hay señales de un impacto profundo en todas las áreas de desarrollo humano. Y estamos hablando de la inteligencia artificial. Yo soy John Dasilva, arroba jonesnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba juansofá en todas las redes. Y esto lo estamos grabando en noviembre del 2023. Y en el año 2022, en septiembre, si mal no recuerdo, hicimos nuestro primer episodio hablando de inteligencia artificial. Y el título de ese episodio es Amiga o Enemiga. Y esa es una de las primeras cosas que me gustaría como comenzar a poner sobre la mesa. Porque parados casi un año después de haber grabado eso, desde mi punto de vista, si algo ya queda como evidente, y creo que esto lo hemos hablado durante todo el año y lo hemos reflexionado muchas veces, es el tema de que ese miedo a la inteligencia artificial que iba a sustituir y que va a cambiar todo, ya hoy en día yo no lo siento personalmente tan amenazante. Lo que sí hemos hablado es que definitivamente profesionales de X área que no estén relacionados con inteligencia artificial van a ser sustituidos por profesionales de esa misma área que sí están mucho más relacionados con la inteligencia artificial. Yo creo que hay un territorio, Juan, que durante este año hemos abordado en varios episodios de este podcast, porque luego hicimos la entrevista con ChangGPT, luego hicimos el guión con inteligencia artificial, hemos hecho muchísimas cosas con inteligencia artificial. Yo creo que lo que vamos a tratar de hacer en este espacio de tiempo es ver y tratar de marcar cómo veíamos la inteligencia artificial hace un año cuando hablamos de ella por primera vez en este podcast a hoy, que ha pasado muchísimo. Yo quisiera empezar como la expectativa. Esa expectativa que, por ejemplo, teníamos, esa duda que teníamos, y yo te voy a decir desde el punto de vista, desde la experiencia personal hasta la experiencia común que hemos tenido. Si bien es cierto, yo creo que hay una transformación de muchas cosas en el proceso de agilidad, no necesariamente es tan intuitiva. Es tremendamente fácil, pero no necesariamente es tan intuitiva hasta donde estamos hoy. Hasta donde estamos hoy está presente el chat, con ChangGPT, por ejemplo, están los desarrolladores de imágenes que han evolucionado de una manera brutal, están los paquetes de Adobe ya implementados, donde puedes editar y crear imágenes con inteligencia artificial. Pero lo que me ha parecido a mí es que no necesariamente es tan sencillo obtener aquello exacto que quieres. Es decir, hay dos procesos muy claves para tener una buena experiencia con la inteligencia artificial. Tener una idea, necesitar pedirle algo claro que quieras, o sea, porque te paras frente a cualquiera de ellas y si no estás claro, divagas. Entonces, tener una idea clara que quieres de ella y luego que ese es lo que quieres de ella, sea exactamente el resultado que quieres, no es tan sencillo como que el TikTok que ves que dice, más nunca vas a tener que retocar una foto, o más nunca vas a tener que escribir un guión. No, no es tan así. O sea, tú le pides una estrategia de algo o le pides un guión de algo y cuando lo lees, no es exacto, tienes que trabajarlo. Sí, a ver, yo sobre ese punto, yo lo he sentido más, y nuevamente estamos hablando desde nuestra experiencia, que hemos estado utilizando diferentes herramientas este año, yo le he sentido más como un potenciador. O sea, yo creo que eso que tú comentas, de cuando tienes este primer acercamiento y le pides, no sé, dame un poema que se parezca a Pablo Cuelo. Bueno, el resultado probablemente no es tan perfecto, pero eso depende mucho, tal cual, como te voy a decir, del input, pero para mí sí son potenciadores. O sea, yo estaba analizando ahorita, mientras te escuchaba hablar, como pensando las experiencias de cada una de las aplicaciones en las que más les hemos dedicado tiempo, que básicamente es ChatGPT. En mi caso ha sido MidJourney a nivel de los diferentes que hay, que para esta época que estamos hablando, ya Dalí está totalmente integrado en ChatGPT, que ha sido un cambio absurdo. El tema de Adobe Firefly, como que lo hemos usado muchísimo, y yo creo que... Luego facilitadores como Autopod para edición de podcast. Sí, hay uno de subtitulación. O sea, yo creo que el tema de los subtítulos cada vez se ha hecho ya un default. Entonces, para mí han sido potenciadores todos. O sea, donde entiendes que hay un proceso, pero definitivamente el resultado final es mucho mejor si esas herramientas no hubieran existido. Sí. Corrijo, de hecho, es mucho mejor por la existencia de esas herramientas. Estoy de acuerdo, pero a donde yo quiero apuntar, Juan, es que esas herramientas, en la etapa donde estamos ahorita, que hace un año planteaban esa pregunta que hicimos en ese podcast, realmente tienen como una respuesta de que necesita definitivamente muchísima inteligencia humana. Es decir, si te va a ayudar a editar el podcast más rápido, tienes que hacer el podcast. Sí, claro. Si te va a ayudar a la estrategia de contenidos para una marca, tienes que tener una buena input para esa idea. Si te va a ayudar a tener una imagen maravillosa o a editar una fotografía de una manera maravillosa, necesitas saber qué pedirle. O sea, los mejores prompts que yo he visto para imágenes necesitan un conocimiento técnico, profesional, fotográfico, realmente profundo. No es que yo le digo, quiero un elefante azul y ya me da el elefante que yo tengo aquí. No se parecen en nada. Claro, y ahí ya le colocas a la inteligencia artificial, como desde mi punto de vista, la primera gran realidad, le atribuye a esta primera gran realidad, es que no es magia. No es magia. Y por eso lo conecto con mi reflexión inicial de que al final se trata de que tanto como profesional o como persona conozcas la herramienta. Yo me acuerdo que desde mi primera vez, y eso lo hicimos inclusive en ese episodio donde tuvimos como al chat GPT de invitados e hicimos todo este debate en tiempo real, hasta el chat GPT 4 que fue lanzado, bueno, 4 Plus, como lo llaman ellos, o Turbo, que fue lanzado la semana pasada, cuando uno entiende la evolución de la herramienta. Por ejemplo, hoy entender cómo usar Dalí o gráficos dentro de chat GPT 4, una persona que no usó chat GPT 3, que luego pagó el modelo, es mucho más complejo. Es decir, ha sido un proceso de entrenamiento constante, y esto con chat GPT, pero lo mismo pasa con, por ejemplo, a mí me ha costado mucho el tema de sacarle el mejor provecho a la plataforma de Adobe, a Firefly. O sea, porque requiere de muchísimo tiempo, cosas que, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí en Firefly? A diferencia de que yo en Mid Journey, que la interfaz no es la más amigable, pero a mí me sirve mucho para ver cómo la gente está prompteando, las preguntas que le hacen, cosas que en Adobe depende de... Que en principio, Juan, cuando empezamos a utilizar Mid Journey, era como abrumador toda la cantidad de imágenes que se estaban generando mientras tú estabas esperando tu imagen. Pero después te das cuenta, oye, mira el resultado de esta persona y mira cómo fue su prompt. Es decir, fue como, Mid Journey es como un prompt learning, o sea, estás aprendiendo de los prompts. Pero al final, yo creo que esas reflexiones fue como que hay un avance y que, o sea, a ver, la gente que nos ve debe saber que nosotros hemos hecho trabajos profundos para marcas, por ejemplo, hechos a base de inteligencia artificial. Hay un avance, claro, hay una evolución, pero no hay realmente, hasta este punto, una sustitución del pensamiento humano. Hay una aceleración, una mejora, hay una confrontación de ideas, hay una mejora de tus ideas, pero todo nace de una idea. Todo nace de un prompt. Yo creo que yo en estos días, bueno, en la conferencia de la gente que desarrolla ChatGPT, cuando anunciaron, y más adelante vamos a hablar de esos anuncios, yo creo que una de las cosas de, se me acaba de ir el nombre de él, de uno de los fundadores de esta compañía, Adam, se me fue el apellido, pero él constantemente dice eso. O sea, uno de los fundadores desarrollados de esta tecnología, él dice, ese momento de magia donde tú te quedes viendo y digas, quiero, y va a ser, no. O sea, siempre, yo creo que no importa la evolución de la tecnología. De hecho, ahorita vamos a hablar de los grandes avances que están pasando hoy en inteligencia artificial. La raíz de donde nace todo es un pensamiento humano, una idea, o sea, el detonador es humano y siempre va a ser así. Entonces, por eso decía que al principio, para mí, y esto puede cambiar probablemente en el tiempo, yo ese miedo de que esto nos va a sustituir como, no, yo creo que el detonador siempre va a ser humano. Vale la pena, Juan, que nosotros estamos haciendo estas reflexiones desde el user, no desde el creator. Es decir, nosotros tenemos cinco capas de desconocimiento donde se está desarrollando la inteligencia artificial artificial en robótica, en armamentística, en la parte militar. O sea, hay muchas cosas que desconocemos para esta conversación. Sí, yo creo que, no, yo creo que esto es más desde el individuo. El individuo usuario de... Sí, usuario de plataformas, un profesional en un área. Claramente. Tecnología. Sí, porque a lo menos estamos diciendo algo, y alguien sabe mucho más cosas que nosotros de esta inteligencia, no desde el punto de vista del usuario, sino de creadores, y dice que es muy naif nuestra visión de la inteligencia artificial. Lo puedes enfocar, inclusive, mucho de lo que estamos hablando, tiene más que ver con creación de contenido. Y no me refiero solamente a YouTube, no, 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 inclusive. O sea, tú como profesional necesitas crear hoy una presentación para un board. Justamente quería decir eso. Yo estuve trabajando con ChargPTR en estos días para hacer una presentación. Y le dediqué mucho tiempo al prompt, al input. Y hubo una conversación interesante. Pero su resultado no era lo que yo quería decir, Juan. O sea, no era el mood que yo quería decir. Oye, te digo, Juan, le hice prompts realmente que sentía que me iban a aportar lo que yo quería. Pero se quedaba en la obvia, se quedaba en la sencilla. Mejoré el prompt y terminó la presentación y dije, ok, esto no es algo que yo hubiera hecho. Entonces, obviamente, si estuviéramos hablando aquí en un comité de expertos en inteligencia artificial, recaería sobre mí como prompt, como promptista, si esa palabra existiera. Y yo también lo entiendo así. Pero yo siento que también eso me pasa en mi journey, me pasa en casi todas, hasta en Autopod, que te corto un poquitico antes, un poquitico después. O sea, todavía le falta una vuelta de tuerca para, que no va a llegar. Que la vuelta de tuerca está en el alma, en el soul. Recordemos que desde la perspectiva técnica, porque todo lo que estamos comentando tiene mucho que ver con lo técnico, porque sí, tal cual, desde el punto de user, usuario, el punto de partida siempre va a ser humano, creemos nosotros, es una opinión. Pero, John, estamos hablando septiembre del 2022. Es decir, ha pasado un año y un poquito más desde que realmente esto estuvo como de acceso público a todo el mundo, al que quisiera. Y yo esto lo he dicho varias veces. Yo, en verdad, en 15, 16 años que tenemos trabajando en esto, yo nunca había experimentado el avance de una tecnología de manera tan rápida y tan abrumadora. Entonces, esto es mi experiencia personal. Es que inclusive uno lo hace reflexionar si es parte de las revoluciones humanas. O sea, como lo fue la agricultura, como lo fue la industrial, como fue la tecnológica, como fue el internet. Pero creo que no somos conscientes. Porque lo decías tú al principio, lo comentan muchos, por ejemplo, Gary Vaynerchuk, que lo mencionamos mucho en este podcast, él siempre lo dice, la gente lo manejó inicialmente como una tendencia de TikTok. Haz algo que está chévere, algo que todo el mundo está hablando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y luego te olvidaste de eso. Pero te olvidaste de eso, pero tecnológicamente los avances se siguieron dando. O sea, yo creo que yo te comentaba en estos días, una de las evidencias para mí más poderosas de la evolución de este tipo de cosas es, por ejemplo, la app nativa de ChatGPT en el celular. Cuando la tienes instalada en el celular. O sea, yo recuerdo haberla dejado de usar por dos meses. O sea, porque lo uso mucho en desktop para debatir ideas, es como una dupla creativa, lo veo yo, para estar debatiendo ideas constantemente. Y dejé de usar la aplicación, que la primera vez que la instalé me pareció súper sencilla y súper buena. Pero cuando empecé a usarla realmente, que fue hace tres semanas atrás, que insisto, tenía mucho tiempo sin usarla, cuando la abrí yo dije, ya va, ¿qué es esto? O sea, uno, obviamente la simplificación de todo lo que han hecho, pero dos, ya ve. O sea, ya tiene visión. O sea, tú puedes prender la cámara en tiempo real y estar mostrándole algo, y aquí yo te lo estoy, y él te detecta a ti, esta es una persona con lentes rojos, no solamente eso, escucha. O sea, yo en este momento... Solo para confirmar, ¿tú me viste en los lentes rojos? ¿Nada? ¿Tú me viste en los lentes rojos? No, 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 no. Ah, ok. Ese tuvo un error de aquí. Pero aquí todo esto que estamos hablando, él lo está grabando. Claro. Y yo en ese momento le doy a convertir a texto y todo inmediatamente, toda la conversación, la traduce a texto y te resume todo lo que vamos a hablar. Pero además de eso, tú puedes agarrar y meterle todos los documentos que tú quieras. Y aquí es donde viene un gran cambio. Porque mira lo que tú acabas de decir. Sí. Pasé una noche, que esto nos ha pasado a todas las personas que probablemente tenemos mucho uso con la herramienta, donde una promesa que para mí no se cumplió, y no era real, era que ellos van aprendiendo constantemente de tu interacción. Yo sentía que eso no lo lograban tan bien. De hecho, no sé, en Chate, pero tienes un canal donde debates de economía. Yo tengo uno de ramen que siempre estoy hablando con él. Y pasan dos meses sin hablar con él y de repente yo lo que espero es que cuando empiezo a hablar con él, él resume y recuerda todo. No pasaba. Tenías que volver a empezar y decir. Entonces yo decía, ¿para qué? O sea, no es tan inteligente. Y para este momento que estamos lanzando, ellos acaban de poner a la disponibilidad de todo el mundo. Bueno, mentira, corrijo. De todo el mundo, pero de los que quieran pagar. Porque es la versión premium. ¿Cómo ellos los llaman? Los GPTs. O lo que son estos robots que tú puedes personalizar para cualquier tarea. Que sería una especie de apps de chat GPT. De chat GPT que tú las programas sin la necesidad de querer o tener o saber de nada de programación para una tarea en específico. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos programar un bot o un GPT que nos genere guiones para vacílate esto. Hace un año, cuando hablábamos de esto, bueno, los guionistas tienen esto. Era más complejo porque tenías que entrenarla. Tú tenías que... Claro, tenías que tener el mood, el tono, la manera. Mira, John, vamos a hacer otra pausa. Porque quiero hablar de algo que pasó que me gusta. Hace unos días grabamos un TikTok donde hablábamos de los dos sabores exclusivos que tiene Oreo y que solo existen en Venezuela. Que es la Oreo tipo americana, que solamente en Venezuela se conoce así, y luego la Oreo de chocolate. Que en el mundo, esta es la de chocolate, y es todo un trabalengu ahí. Sí, pero lo que es chévere, Juan, es que esto sí es una receta. Esto es un nombre nada más. Exactamente. Porque en el mundo se conoce como chocolate, pero chocolate acá es esta. ¿Sabes qué bonito, John? La cantidad de comentarios, porque validaban lo que nosotros hablamos en ese post. Decíamos que el venezolano ama Oreo desde que llegó, y la cantidad de comentarios, sería bellísimo analizarlos con inteligencia artificial. Pero te voy a decir una cosa, Juan, es que el sabor hecho original en Venezuela, y que la gente dice... Por ahí vi varios, Juan, que la gente dice, ¿cómo he buscado la Oreo marroncita en este país? La gente la busca y cree que no hay, que se agota. No, es que no hay, porque solamente existe aquí. Eso se llama inteligencia natural. O sea, que es inteligente, o menos una Oreo ahorita. Síguele. Cuando tú creas un GPT, es lo primero que te dice, dame toda la documentación que tengas, o que quieras, para lo que quieres que yo sea útil. Es decir, que nosotros hoy en día, le pudiéramos tirar los... 567 guiones. Guiones. Más nunca se los tienes que tirar. Porque la premisa de esto, es que esto queda realmente almacenado en una memoria. Y luego le dices, le defines una cantidad de instrucciones, y todo esto, John, lo haces escrito o por voz. Es decir, tú estás creando una aplicación, de manera escrita, sin programar, o le das las instrucciones por voz. Y las instrucciones son, yo quisiera esto, yo quisiera ella. Yo quisiera esto, quisiera que hagas... no es abre HTML, head, slash, json, o sea, no es conocimiento de programación. Es la lógica de la programación, dicho por todos, con la acción que tú quisieras. Y luego, esta aplicación, la vas a poder exportar. La vas a poder exportar a una aplicación tercera, la vas a poder instalar en una página web. O sea, yo le puedo decir, expórtamela para Android. Sí, para Android. Entonces, él te va a dar ciertos requerimientos, porque él todavía no es programador de aplicaciones, de lo que tienes que hacer para convertirla en una aplicación. Pero ya está listo, todo el código está listo, y lo más bonito. Y aquí es donde yo creo que va a haber un game changer. Claro, porque, o sea, se da, le da. Van a abrir los GPT Store. ¿Te acuerdas la primera vez que uno escuchó? No que el Apple Store, no que las tiendas de aplicaciones. Bueno, se empiezan a crear, y el mes que viene ya están disponibles, la GPT Store, y tú le vas a poder poner precio. Pero además te pueden pagar, si mucha gente lo utiliza. Si ni siquiera, o sea, es gratis. O le puedes poner un precio, pero si mucha gente lo utiliza, ellos te van a pagar a ti revenue, porque obviamente van a exponer publicidad, los no pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú empiezas, ya, espérate un momento, va a existir una tienda de aplicaciones, donde eso era muy exclusivo para desarrolladores, donde tú hoy te sientes y dices, quiero hacer una aplicación para hacer ramen, y con la voz lo puedes solucionar. Para mí eso cambia muchas cosas. Cuando lanzaron los markets, tanto Android como iOS, en ese momento no teníamos la dimensión de lo que eso iba a significar. Y eso lo que significó, fue que le pusieron en la mano a desarrolladores, la posibilidad de hacer soluciones, para un teléfono como esto. Y ahí fue donde, el teléfono inteligente, agarró una dimensión exponencial. Porque no pasó para hacer la solución que tenía Apple o Android, de que suponía que el usuario iba a querer. Exactamente. Sino que alguien puso, desarrolló, por ejemplo, el app para llevar la cuenta del partido de Paddle, que es lo que necesita un grupo de gente. Eso no lo pensó Apple, lo pensó alguien. Exactamente. Entonces, al darle el SDK, como es el término que se utiliza para poder programar sobre un lenguaje, o una plataforma, le dio la posibilidad de la masificación. Lo que va a pasar ahora, es la masificación profunda y sencilla, a múltiples soluciones, superhorizontales, que utilizando la inteligencia artificial, sin conocimiento técnico. Lo cual viene una abrumadora escala exponencial de la inteligencia artificial en el diarismo de las personas. Ahí hay algo que, y esto no es por hablar exclusivamente de chat de PT, pero a mí lo que me ha pasado, sobre todo con esta última versión, o por lo menos como yo lo entendí, es que donde veo otro gran potencial es en la integración de los diferentes servicios que aplican inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, en chat de PT hace cuatro meses atrás, tú cuando entrabas a la aplicación, tú tenías que primero seleccionar el modelo que querías utilizar. El 3, el 3.5, o el 4, que es como su versión más inteligente. Además, luego tenías que seleccionar si querías utilizar un plugin en especial. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo quiero hacer algo con chat de PT, pero mi objetivo es crear un gráfico, o que busque en internet, o que me genere una imagen. Y había una cantidad de plugins que tú le podías asignar a él para que él cumpliera esa tarea. Eso tenía demasiadas limitantes. Porque yo quiero tener una conversación contigo y de repente quiero sacar un gráfico, o de repente quiero sacar una imagen, o de repente quiero que me hagas un resumen, o de repente quiero que me propongas un guión, o quiero que busques en internet si no tienes el conocimiento. Y eso no era posible. Y a mí una de las cosas que me encanta de este modelo es que ella tiene todo integrado. Y dependiendo del request o lo que le pidas, que quieres que haga, él define qué plugin va a usar. O sea, si yo, por ejemplo, le digo, quiero que aprendas de lo que pasó la semana pasada, él te dice, un momento, buscando en Bing, porque él tiene integrado el buscador. Y quiero que de esa noticia me saques una portada. Ok, un momento, estoy consultando los servicios de Dalí y te saca la imagen. Es decir, ya él tiene todas las herramientas para que de una manera fluida tú puedas cumplir con el objetivo. Porque probablemente tú como usuario no sabes que existe un plugin que hace lo que está buscando. Porque ya él lo sabe y te lo soluciona. Exactamente. Y eso, vamos a ampliar un poquitico la conversación de la inteligencia artificial hacia otros territorios. Por ejemplo, hay un territorio donde tiene mucho ruido que tiene que ver con la clonación de voz. Pero antes de hablar de eso, yo quería comentarte que a su vez, obviamente, mi timeline está lleno de inteligencia artificial. Muchísima gente que utiliza este título para empezar un video. Ya vas a dejar de editar fotos, editar videos con esta nueva inteligencia artificial. Vas, la usas y realmente la promesa básica de lo que te están ofreciendo no es tal vez lo que cumple la plataforma. Mucho humo. Hay mucho humo. Hay todavía mucho desarrollo en camino. O sea, que está prometiendo una solución pero que la solución es intermedia. Pero con la voz está pasando algo realmente profundo y complejo. la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje y a duplicar y a interpretar la voz es realmente súper avance lo que ha pasado en este último año. Tanto así, John, que esto que vamos a escuchar en los próximos 10 segundos no es John grabando el micrófono. Esto es exactamente la voz clonada de John. Juan, vacílate esto. Me encanta Spider-Man, Marvel y todo lo que tiene que ver con superhéroes. Odio el fútbol y Messi es mejor que Cristiano. Y esto que acaban de escuchar es mi voz clonada a partir de la del aprendizaje de mi voz. Cuéntanos cómo fue hecho. Y esto es algo, John, que como tú decías obviamente mucha gente escucha esto y dice wow, esto trae como demasiadas preguntas, ¿no? Este, la manera de hacer esto fue realmente, realmente sencillo. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el experimento, o sea, básicamente es agarrar fragmentos de todos los episodios que nosotros tenemos grabados y agarrar fragmentos donde tú hablabas e irnos a una plataforma que se llama Eleven Labs donde en la versión paga, porque la versión gratuita te permite hacerle de una manera más limitada, en la versión paga él lo que te pide es dame huellas de la voz de esta persona, dame extractos de la voz, dame extractos cuando te molesta, cuando estés feliz, cuando el diferente, él te va dando, además te va guiando entonaciones de este estilo y a medida que le vas dando él al final te dice en un proceso que puede tardar dependiendo de qué tan perfecto quieres que sea, de incubación como ellos lo llaman, este es un proceso que puede tardar de 24 hasta inclusive una semana dándole todos los días como diferentes partes y al final te dice listo, la voz de John ha sido completada y luego tú le escribes cualquier texto y al final va y esa persona dice y en la última versión ya inclusive puedes ponerle emociones, es decir, John quieres que diga esto sintiéndose triste o está molesto, entonces ya él empieza a, como ya tiene todos los registros vocales, empieza a construir esa voz y eso es un exportable en WAF, en MP3, entonces imagínate, yo te puedo mandar hoy a ti una nota de voz diciendo cualquier cosa o puedo mandar una nota a cualquier persona con algo que tú jamás dijiste, con una herramienta que vale John 11 dólares mensuales. Y que además utiliza como referencia la voz, entonces por ejemplo todas las personas que están creando contenidos o están en la radio o están en YouTube o están en TikTok utilizan la voz, entonces públicamente puedes clonar a quien sea. Porque si tú lo ves desde la perspectiva de negocios, o sea, imagínate un actor con los nombres, los voice acting, voice acting, todo lo que es, tú dices, bueno, yo puedo clonar mi voz como actor y yo en ese momento puedo estar haciendo 15 películas al mismo tiempo, cosa que antes el tiempo no me lo permitía. Juan, te pongo otra capa de profundidad, la inmortalidad. Ya iba a llegar para allá, ya iba a llegar para allá porque esa es la que más a mí me... Claro, o sea, nosotros que tenemos hijos, o sea, imagínate que te tengas un proyecto de preparar tu voz y además hacer un GPT que se parezca a ti absolutamente, que a medida que cuando ya tú no estés en este plano pueda responder las situaciones que mis hijos van a vivir que yo no pude estar, pero pueda pensar como yo y hablar como yo en ese contexto situacional. Es escalofriante. Yo en estos días vi un TikTok de una persona que hacía este experimento. Esto no es para ponernos dark ni tristes, pero esta es la realidad de esta persona. Esta persona estaba enfrentando un problema de salud donde él ya se haría y donde él ya sabe que tiene un tiempo finito. Entonces esta persona dice, yo quiero clonar mi voz porque una de las cosas que yo más disfruto es leerle a mi hija cuentos en la mañana y antes de dormirse. No, me vas a partir el corazón Juan. Pero te lo digo John porque de hecho ahorita cuando lo hacías me conecté cuando lo vi y literalmente me pegó. Te conmovió claramente. Me pegó, me conmovió porque la visión de esta persona es que hay cuentos que van a existir y que van a salir y que yo sé que yo no se los voy a poder leer a ella. Pero yo sé que ya la tecnología existe para que ese cuento, porque mira lo maravilloso. Pones el texto, claro. Ese cuento ya yo hoy lo compro en PDF, se lo entrego a ChatGPT, él hace toda la, lo pasas de físico a digital y luego toda esa transcripción lo pongo en Eleven Labs y el resultado es yo leyéndole el cuento. En el 2100. Es una maravilla. Cuando ves esa perspectiva es increíble. Pero luego se te abren las otras dos aristas y tú dices ya va. La otra es cómo la psicología humana se tiene que desarrollar para prepararse para para que esto emocionalmente sea soportable. Porque yo no sé qué tan, o sea, yo no sé qué tan bonito o qué tan agradable sería para mí sentir esa presencia con la ausencia. ¿No sientes, John, que es totalmente generacional? Porque imagínate dentro de 50 años. Sin duda. Dentro de 50 años que una persona llega a su casa y dice ay, yo hoy quiero escuchar un cuento leído por mi papá. Play. Y that's it. O sea, es como parte del... Sí, pero creo que tenemos que prepararlo como sociedad para eso. Es una transición. Si nada más hablándolo aquí yo me conmuevo y dudo de cuál sería mi postura porque no me quiero imaginar muerto, ¿sabes? Entonces... Claro, ahí hay otros temas que nos ponemos a ir como más profundos, pero esa... Recuerde, 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 recuerde que me estoy yendo a un lado. Porque viéndolo desde la parte positiva, solamente esta pequeña conversación tiene cosas muy positivas y puede tener muchas cosas muy negativas. Y a mí la que más me preocupa es el tema de la privacidad, es el tema de los fake news que ya pasan a un nivel hiper mega superior de lo que vivimos en los últimos 10 años. Claro, y hay cosas muy, muy potentes, peligrosas y hay algunas cosas como muy sencillitas, como que es que yo te mando una nota de voz diciéndome, Juan, depositame unos reales que necesito una vuelta y te hago una pequeña estafita. Juan, vamos a hacer un saltico aquí, porque si bien es cierto que no es una evolución necesariamente de inteligencia artificial, pero si es tecnológica que a mí me tiene totalmente ganado y es ir a los KFC y hacer tu selección con el autopago, escoger tu cosa, pagar ahí con tarjeta de una vez y ya tienes tu ticket hecho, me parece que es excelente. La experiencia del uso de la tecnología para mejorar lo que tú estás haciendo, ahora, imagínate con inteligencia artificial, papacho, que yo le diga, que yo ya vaya así pensando y ya salga mi ticket. Yo te digo una cosa, no es inteligencia artificial pero creo que es una decisión extremadamente inteligente, porque es eso, cuando beneficias al usuario y es maravilloso y ahora, felicitaciones por, ya fuiste para la tienda de la Mercedes. ¿Y del tabanaco? Una maravilla, una maravilla. Entonces, es inteligente seguir comiendo KFC, es inteligente pensar en el usuario, es inteligente comer pollo frito y de KFC siempre mejor. Hot Wins. Bueno, llévatelo. Pero luego también está la canción de Bad Bunny, o sea que, obviamente, no tiene este drama involucrado, pero es una interpretación. Pero va a quedar para mí como un precedente histórico. Es un caso muy divertido. Es un caso muy divertido. Vamos a contextualizarlo para la gente que no lo conoce. No, yo creo que en términos, como para resumirlo, probablemente ya mucha gente lo ha visto, pero hay una aplicación que se llama Flow GPT, que básicamente, para resumirlo, es un productor musical, totalmente lleno de herramientas de inteligencia artificial y genera esta canción y genera esta canción nuevamente desde el entrenamiento. Ah, mira, yo le digo, este son el tipo de canciones que hace Bad Bunny, este son su tipo de letra, este es su voz, este es su pitch, mira cómo habla, mira cuando grita, mira acá, y sale este tema, este, que lo sueltan inclusive en este canal de YouTube y el mismo Bad Bunny dice, o sea, ya va, o sea, ¿qué es esto? O sea, porque además la reacción de él es cómo la gente le está gustando esto. Pero a la gente le está gustando eso. Entonces, si tú pones en los zapatos de Bad Bunny. Déjame contar algo. Dale. Bad Bunny lanzó un disco nuevo. Sí, claro. Que tiene varias canciones de Bad Bunny. Esta canción se ha escuchado más que cualquiera de la de sus discos. Es que ahí es donde ir, o sea, qué tanto en este caso, no por hablar de Bad Bunny, pero qué tanto en un caso como estos, el ego de el artista, ¿qué pasa si hubiera dicho, ya espérate un pelo, ¿cómo capitalizo yo sobre esto y no la reacción de mándenla a tumbar, esto no va? Claro, lo que pasa es que como él no tuvo nada que ver. Claro, pero bueno, por eso, o sea, déjame ver cómo, déjame hablar con la gente que hizo esto, cómo nos unimos, si agarro esa gente y lo meto en mi equipo. O sea, yo lo que sí creo es que es eso, el resultado final está funcionando. Pero también hay otra cosa. Pero no es ético la manera en que se hizo. No es ético porque es una vulnerabilidad de los derechos. Ahora, pero también hay otra cosa. Si tú haces esa misma canción con esa misma voz y no dices que es Bad Bunny, sino es un nuevo talento que se llama Rolling, esa canción no tiene éxito. Es decir, también hay mucho de marca. Sí. O sea, más allá de lo clonable de la voz, de la interpretación, de todo lo que hizo la inteligencia artificial, hay una marca que hace que sea exponencialmente. Ahora, que el Bad Bunny lo puede utilizar a su favor. Totalmente. que en el futuro la creación va a partir de estos principios también. Porque lo contrasto, y es lo que estaba buscando ahorita, lo contrasto con el caso de el reciente lanzamiento de la canción de los Beatles. Que es al revés. El caso contrario. Sí. Es decir, ya va, aperte un pelo. Vamos a incluir a los expertos, vamos a tratar de entender qué tenemos, vamos a ver si esto funciona, vamos a colaborar y vamos a lograr o a tratar de lograr algo que hace cinco años era imposible. Pero John Lennon, antes de su muerte, él dejó un cassette, literalmente unos cassettes donde un día dijo, bueno, yo quiero componer estas tres canciones y dejó un cassette, tres canciones. De las tres, dos tenían como insumos suficientes para que se lanzaran post-mortem. Inclusive una se lanzó veinticinco años después de la partida de John Lennon. Pero había una canción en particular donde la canción él no la terminó, no estaba completa, ya hay un Beatle hoy en día que ya tampoco existe también, ya partió y el reto musical era muy complejo. De hecho hay un documental en Apple TV que cuentan todo el proceso de qué se tuvo que hacer para que esa canción sucediera. porque no es solamente la voz. Bueno, la voz de John Lennon fue obviamente hecha toda por inteligencia artificial, pero la composición, las partes que faltaban, que las terminó escribiendo Paul McCartney, la idea era respetar el estilo de cómo John Lennon escribía. Entonces a la inteligencia artificial le tuvieron que dar todas las canciones que fueron escritas por John Lennon para que Paul McCartney escribiera, él, con su inspiración, pero respetando el estilo de John Lennon. La música, los tonos, los pitch, los bajos se tuvieron que grabar nuevamente, pero respetando el histórico de lo que era la esencia de los Beatles. Y luego la parte visual, la parte, toda la parte, que es un tema que vamos a dejar para el final, pero toda la parte de video, para que nuevamente existiera un videoclip en el 2023 de una canción nueva producida donde tú escuchas los ritmos, donde escuchas las voces, escuchas una pieza de los Beatles que respeta su esencia y todo hecho por inteligencia artificial. Es absurdo. Eso ya marca una diferencia muy importante de lo que hace un año, cuando este año empezó, sucedía. Hay dos cosas además, Juan, muy importantes. La palabra inteligencia artificial o artificial intelligence es la palabra del año y la otra cosa es el marco legal que desde los Estados Unidos le están imponiendo la inteligencia artificial. que eso ya pasa a la categoría de las cosas que se están haciendo que desconocemos que le dieron inclusive características de tratado de guerra. Es decir, hay un que legislar de importancia, quieren controlar y registrar el desarrollo de la inteligencia artificial porque ven serias amenazas en este desarrollo para la humanidad. Y hay como en la evolución de la inteligencia artificial hay como varios modelos evolutivos de donde se piensan como la inteligencia artificial puede construir y hay uno de esos modelos que en su tercera etapa es la destrucción de la humanidad. Realmente hablándolo. Y creo que es primero totalmente necesario que esto suceda es el hecho que le hayan dado ese nivel de importancia habla de quienes realmente entienden a profundidad eso dicen compadre si esto no se regula rápido se va a acabar todo. Pero yo creo personalmente lo veo muy cuesta arriba creo que evoluciona tan tan rápido que todos sabemos que el tema de legislar y crear leyes bueno lo vivimos con las redes sociales con el manejo de la información hoy en día en un 2023 todavía no se ha solucionado bien leyes que realmente regulen la privacidad de nuestros datos y que regulen la libertad de expresión y que regulen no sé y si tú me preguntas a mí regulen la libertad de expresión es una frase que no parece ir junta exactamente pero tiene si la profundizas tienen mucho sentido para evitar los fake news exactamente entonces si tú me preguntas a mí toda aplicación toda en un año entendiendo la velocidad que lleva esto todas las aplicaciones que nosotros utilizamos y recuerden que estamos hablando todo esto desde la perspectiva de usuarios finales no estamos aquí no estamos expertos en tecnología no estamos hablando de cómo lo usan los gobiernos no estamos hablando de usuarios finales toda aplicación que yo tengo en mi celular yo veo las básicas correo electrónico whatsapp instagram tiktok x threads threads fue una cosa que se lanzó pero ya murió youtube toda aplicación que como usuario final yo tengo instalada en mi celular toda debe tener algo programado que te dice esto que estás viendo esto que estás escuchando es creado por inteligencia artificial ese warning tiene que existir pero eso es muy complejo que suceda y ahora Juan hay una vuelta también que es el valor que ya algunas personas le están dando a decir esto fue hecho con inteligencia humana 100% eso va a pasar claro porque hay como diferenciar se va a querer diferenciar el tema de la inteligencia artificial de la inteligencia humana en algunos aspectos porque por ejemplo en la parte de la salud la evolución que está teniendo el entendimiento del cuerpo humano para tener la cura de varias enfermedades crónicas se va a ver a muy corto plazo se va a ver como la inteligencia artificial va a poder encontrar soluciones y tratamientos entendiendo la codificación humana para poder generar soluciones es un aporte fantástico que va a tener la inteligencia artificial es decir como tenemos aquella preocupación de lo que puede ser el conflicto de la generación existe la preocupación o sea existe la posibilidad de mejorar la expectativa de vida de los seres humanos a partir de la utilización de la inteligencia artificial en pro de la salud y en pro del conocimiento o sea de lo que compone el cuerpo humano con una aceleración que no tenía la inteligencia humana por ejemplo yo creo que aquí la la Y es muy es muy amplia yo creo que la cantidad de beneficios que le va a aportar a la sociedad y ya le está aportando a la sociedad son son infinitos la cantidad de riesgos también son muy grandes creo que esto ha pasado históricamente con los con los grandes avances en la tecnología esto pasó lo que cuenta en la maravillosa película de Oppenheimer con bueno el uso que se le dio a la energía nuclear no existieran muchas cosas de hoy y como caso reciente a mí este caso me encantó las noticias post desde el lado positivo el el huracán que sucedió en las en las contas en Cancún hace para el momento que grabamos esto hace unas dos semanas atrás históricamente era muy raro el fenómeno fue muy raro de hecho no hay registro de que una tormenta tropical de categoría 1 pasara de manera tan rápida a ser un huracán de categoría 5 que ningún modelo predictivo en 10 horas todos los modelos fallaron y tú decías wow mi primera reflexión es la tecnología que existe hoy en día no fue capaz de detectar esto y a los dos días ya tratando de verlo desde un ángulo mucho más positivo leí una noticia de que la cantidad de data que se pudo levantar porque ese fenómeno no había sucedido y al verse hecho algo realidad generó una cantidad de información y una cantidad de data que no existía porque esto no había pasado inmediatamente todos esos datos ya se le estaban dando a modelos muy avanzados de inteligencia artificial y estaban logrando predecir y encontrar hallazgos que antes era imposible que habían tomado años y años ¿por qué? porque ya tenías la data de lo que estaba sucediendo es decir en cuestiones de meses y esto va a pasar en lo que resta de años los modelos de predicción de catástrofes naturales se convirtieron en 20.000 veces mejor porque un fenómeno como esto muy lamentable sucedió pero ahora ya la sociedad está mucho más preparada desde ese aspecto tecnológico entonces ese avance antes tomaba años y años para que sucediera predecir rutas de huracanes que son caóticas que ha sido muy difícil predecir terremotos con el tiempo anticipado para salvar a la población son cosas que probablemente van a empezar a suceder quiero llevar Juan tal vez al último terreno de la inteligencia artificial que depende de los modelos de comportamiento que vemos por ahí de evolución de la inteligencia artificial tiene que ver más con la segunda etapa de la inteligencia artificial porque hay como dos cosas la inteligencia artificial pareciera ser que aprende del pasado pero ya hay inteligencia artificial que aprende de sí misma es decir que crea aprendizaje propio mira ya vamos a hacer una pausa para hablar un poquito ya que estamos hablando de la evolución tecnológica y lo rápido que ha evolucionado todo este tema con la inteligencia artificial creo que es un buen momento para hablar de de cines unidos porque estamos a punto de soltar un episodio de vacílate esto metraje en donde básicamente resumimos la evolución tecnológica que ha tenido cines unidos no en la inteligencia artificial pero si en todo el tema de la proyección y cuando habla de proyección eso involucra el tema del audio el tema de la imagen pero también hay evoluciones en la experiencia de usuario de cómo compramos cómo decidimos qué ver cómo pedimos la chuchería que te lleguen al cine y sabes que Juan eso tiene que ver con lo que estamos marcando en este episodio desde dónde venimos hacia dónde estamos llegando y en ese metraje vamos a ver la diferencia de cómo se hacía el impacto que tiene el desarrollo de cómo se hacía y al cómo se hace y también vamos a hablar de alguno que otro que quiera hacerlo como antes pero con cosas nuevas y proyectando cosas nuevas algo que se le agradece mucho a cines unidos es la constante innovación y que ya Venezuela tiene su primera sala totalmente equipada con audio atmos te la tengo ahora Juan que no le aplique la inteligencia artificial a la cotufa no 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 eso nunca eso déjamelo manualito bueno seguimos y esta etapa que quiero unir ahora es como que la robótica porque la inteligencia artificial que nos estamos pensando normalmente nos estamos pensando en software que genera soluciones pero también está pasando mucha inteligencia artificial en robótica en tecnología desde la más básica hasta la más profunda es decir los robots que hacen cosas en funcionamientos los robots que trabajan en fábricas yo por ejemplo una sencilla tengo una camarita muy pequeña que utiliza inteligencia artificial con mis movimientos para saber lo que yo quiero si tener que refocar pero no es decir hace acercamientos alejamientos me persigue automáticamente con inteligencia artificial es decir como el software el hardware o el movimiento o los robots o la domótica utiliza la inteligencia artificial para facilitar la vida ejemplo probable que no estoy muy seguro que tipo de inteligencia artificial utilizan los autos 100% autónomos que están sucediendo en San Francisco que hacen automática o sea se manejan un carro con inteligencia artificial porque a veces cuando pensamos en robótica lo llevamos literalmente al extremo de lo que el dibujo que nuestra mente dibuja que además existe ojo porque recuerda que está esta división de Tesla de crear el ayudante perfecto para el hogar pero cuando tú piensas en robótica inmediatamente cuando tú hablabas eso yo pensaba era en eso o sea pensaba uno la evolución tecnológica que sucede hoy en día o sea mientras estamos grabando este podcast usted puede llegar hoy a la ciudad ya está disponible en Los Ángeles ya está disponible en Las Vegas donde usted pide un taxi y el taxi que llega no tiene nadie adentro o sea ya eso hoy no esto es en el dominio no no hoy ya eso está sucediendo ¿por qué? porque a nivel de predicciones de modelos predictivos de aprendizaje sensores ya todo eso está disponible y está sucediendo hoy pero luego están las cosas básicas John o sea yo lo hablábamos creo que hace una semana atrás en la radio o sea para mí la primera estamos hablando de las etapas de la inteligencia artificial vamos a hablar de las etapas de las aspiradoras inteligentes una estafa la primera etapa una estafa la segunda pero ahorita en estos días veía unos videos de hay una marca X que no voy a mencionar muy famosa en el mundo de las aspiradoras inteligentes que ya tenían incluido mucho software de hecho la desarrollaron de la mano con la gente de ChatGPT y tú decías yo no sé si es publicidad y volví a caer pero decías no vamos a darle una segunda oportunidad porque el nivel de aprendizaje y el nivel de automatización realmente que fue lo que a mí me frustró de la primera y que se quedó ahí y no funcionaba tú la programabas y nunca salía sirvió realmente para que para que para los no reales sí exacto y para que debamos jugar con ella pero ya está el nivel de inteligencia en este tipo de appliance ¿cómo se dice? de aplicativos de funcionamiento de los equipos en la casa los asistentes de cocina o sea yo por ejemplo uso en mi casa este la Thermomix la Thermomix que yo pensé que me lo ibas a regalar de navidad y no ha terminado no ha terminado no ha terminado está empezando la navidad pero el anuncio que la compañía que desarrolla Thermomix viene haciendo hace meses que dice que el próximo asistente va a ser con inteligencia artificial si eso cumple en la mitad de lo que prometen va a cambiar todo en el hogar luego en la industria Juan en la industria en la agroindustria por ejemplo luego en la predicción de comportamiento de las tierras o sea es decir en la robótica el crecimiento es tan significativo de la inteligencia artificial que que es tremendamente profundo yo no quisiera que termináramos este hay un área que a mí me falta que no quiero ah dale dale porque yo quiero terminar leyendo como las tres áreas que ve de un reportaje de la BBC que nos va a dar como un poquito de dimensión de la predicción futura de la inteligencia artificial rapidito antes de llegar a ese punto este nuevamente más de la experiencia del usuario donde yo siento que no ha evolucionado tan tan rápido pero ya en las últimas semanas he visto bueno de estas cosas que se salen en ticto y tú dices déjame comprobar para ver si es verdad es en la y es en la que a mí realmente me ocupa es en el tema del video o sea porque la voz el texto el texto ya era y que wow la imagen ya la voz era y que ya va pero video o sea históricamente yo recuerdo que hace como cinco años o probablemente un poco más salió aquel deep fake aquel video falso hecho por por una compañía en los Estados Unidos donde ellos realmente realizaron esta pieza donde salía Obama diciendo una cantidad de cosas y cuando tú veías el video tú decías no ya vas pero como que esto no es real o sea y ellos contaron todo el proceso y la tecnología que se requirió para realizar ese video hoy estamos parados donde supuestamente hay cuatro o cinco herramientas serias de inteligencia artificial de así como yo conté el proceso para clonar tu voz yo con cinco o seis videos tuyos y ahora ya tengo tu voz yo puedo hacer cualquier video pero es un área donde ha avanzado mucho más lento o sea tú todavía ves hoy video generado por inteligencia artificial inmediatamente dices esto es inteligencia artificial claro o sea pero te rompo ahí un poquito porque el Generate Field de Adobe Premiere ya le roncó un poquitico los motores a partir de un footage existente a partir de un footage porque en estos días hicieron público un video de una persona que viene bajando detienes el frame le marcas la camisa él dice yo quiero una corbata guisa y esto es video asuma sombras asuma movimientos una locurita entonces ya tú dices qué voy a creer de lo que vea qué tengo que creer y qué no entonces estamos grabando hoy un 13 de noviembre de 2023 yo estoy seguro que un 13 de noviembre del 2024 ya vamos a estar diciendo es que el video generado por inteligencia artificial es perfecto o sea o muy cerca de la perfección para que un ojo normal como el de nosotros diga ya va esto no es es probable que en ese momento ni siquiera nosotros estemos diciendo eso en ese podcast que vamos a publicar en esa fecha ni estemos presentes en la sala grabando yo tengo como un mes tratando de que de generar una broma nuestra y no lo he logrado me ha costado mucho no encuentro la herramienta perfecta para que lo logres pero ya tú empiezas a ver que para dónde va es cuestión de meses y a mí el video en particular sí me preocupa y ya existe Juan en video no para crear pero por ejemplo este podcast por ejemplo nosotros lo fraccionamos con una herramienta que se llama Munch y hay varias que inteligentemente hace fragmentos cortos y lo verticaliza y hace automáticamente las escenas y los cambios de escena que son perfectas no que nos ahorraron el 90% del tiempo sí sí y que te dan ideas de qué cosa además ya te la da subtitulada ya te la da con una serie de ventajas entonces ok te sirve si no te sirve lo puedes ajustar es decir ya hay un territorio muy grande allí quería cerrar Juan hablando sobre este reportaje de la BBC que firma Verónica Smink que se publicó en este año en el 2023 donde habla de que la inteligencia artificial tiene tres etapas la primera etapa habla de la inteligencia artificial estrecha y se llama así porque es una etapa sobre la cual se hacen tareas de manera repetitiva que tiene que ver básicamente con todo lo que nosotros estamos hablando acá de hecho la mayoría de las cosas un robot que agarra esta taza la pone aquí y lo vuelve a hacer eso es la primera etapa de hecho la llaman la inteligencia artificial débil porque es un procesador de tareas repetitivas luego la inteligencia artificial general o AGI y esta categoría de inteligencia artificial alcanza que una máquina adquiera capacidades cognitivas a nivel humano es decir que ya podemos tener una tarea intelectual asociada a la inteligencia artificial y aquí ya se conoce este como la inteligencia artificial fuerte y la tercera etapa es la super inteligencia artificial conocida como así y aquí es donde están los científicos preocupados porque tienen que ver con la teoría que sostiene que alcanzaremos después de abrir el último estadio del desarrollo de la tecnología que es la super inteligencia que ocurre cuando la inteligencia sintética supera a la inteligencia humana y eso que va a pasar allí después de eso es un territorio de teorías y de hipótesis que hay varias que algunas de ellas concluyen catastróficamente yo creo que lo decíamos al principio y de hecho hay varias películas alrededor de esto que si probablemente llegue un punto porque lo decíamos todo lo que hoy en día parados hoy el entregable final de lo que te da cualquier herramienta de inteligencia artificial uno no es perfecto dos no es mágica tres depende muchísimo de qué tanto tú le agregues qué tanto le entrenas qué tanto la vas guiando ya empiezas a ver siendo como estoy hablando como tratando de darle el mismo seguimiento a estas tres etapas ya empiezas a ver por ejemplo con el ejemplo de los GPTs que ya tú le das información ella la almacena y ahí sí realmente empieza a aprender pero empieza a sacar conclusiones como desde ella misma con lo que tú le diste y con la interacción que tienes constantemente ya empiezas a ver resultados más acertados la tercera etapa que tú comentas es como esa etapa donde llevándolo a la cultura pop es donde dice donde la inteligencia artificial generó su propia conciencia o sea ya yo no necesito tu input ya yo inclusive todo lo que produzco es mejor de lo que tú dices si tú dices controlo mis emociones controlo mis no hay emociones entonces por ende pues soy muy por ahora no están diciendo cortar para mí el tema de las emociones este día veía un leí un libro vio un TikTok que básicamente decía porque las emociones no son ni nunca serán programables y me pareció súper interesante pero eso da para que hablemos de otro episodio pero el generar conciencia propia si es posible porque la conciencia se basa mucho en el aprendizaje pasado y mi capacidad de interpretarlo y aplicarlo para acciones futuras pero Juan yo sí creo que eso es posible pero las emociones no son programables hoy hoy que conozcamos que conozcamos entonces hace ratito tú hacías una analogía Juan de un camino que tiene una Y y yo la voy a utilizar para cerrar y es esta analogía la inteligencia artificial extinción o inmortalidad yo soy John Dasilva arroba John Snacks en Instagram mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sofa entra a las redes y si estás viendo esto en un 2058 probablemente fue inmortalidad amén conozcamos Gracias por ver el video